Hola que tal amigos como estáis bienvenidos al canal soy Oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de A Playtale Requien aquí estamos con Amicia y con Hugo hemos llegado a esta zona del palacio del conde y su mujer Emily me parece que era eso es eso lo que vamos a hacer explorar un poquito por aquí vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué vemos aparte de contemplar el magnífico paisaje que veis ahí no está nada mal la producción de este juego para no ser un juego triple A creo que lo he comentado anteriormente durante la serie tiene un apartado gráfico que luce muy bien muy muy bien a ver voy a hacer una cosa quiero ver a ver qué tal está en el tema de las físicas voy a aprovechar para lanzar una roca al agua a ver qué pasa me dejas no me deja digo a ver si se crean las ondas cuando cae la piedra al agua y tal no 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 me deja eh bueno vamos a seguir mirando por aquí parece que hay más calera no muy chulo el garito que tiene aquí montar nuestro amigo el conde eh muy chulo mira esto es enorme la virgen sí que sí que oye qué es eso que hay allí a ver vamos había aparecido un faro no son molinos anda vamos a ir a las que cuento contigo si ves algo si los ojos bien abiertos 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 pero se me secarán bueno puedes parpadear me encanta la voz que tiene amicia de la actividad de doblaje por lo menos en la versión española muchos me decís que ver que pusiera el juego en francés ya lo hice creo en el primer a play tell y si es verdad que el doblaje en francés es brutal pero donde esté el doblaje de tu idioma ya lo venía comentando yo personalmente solo por entrar el personal de la casa lo siento personal de la casa como los sirvientes que teníamos antes este sitio es impresionante es enorme las flores podríamos perdernos podría acostumbrar a ver se nos está pintando esto muy bonito y tal pero yo y sabéis que no me suelo equivocar eh y no no he visto el juego ni nada lo estoy jugando por primera vez no nunca me gusta ver nada de los juegos sobre mucho menos de la trama a mí me huele que el conde y la condesa es condenado gracias hoy va a hacer mucho calor tienes razón no me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo ayer la cosa se puso un poco fea en el puerto así que sí eso he oído más vale prevenir que curar vamos a ver otro guardia es por ahí supongo preguntémosle al guardia a ver señor guardia hola podemos salir claro disfrutad de los días de luz dormisteis bien sofia hola que alegría verte como sabías como lo sabía así es mi vida cielo me despierto observo e intento sacarle miga así descubrí que arno está en la cárcel sí el bastardo nos traicionó y además puso a hugo para qué querría usar a una criatura tan diminuta o acaso eres más útil de lo que pareces pequeño no bromeo sofía arno será tu amigo pero casi consigue que nos y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa no me dan igual ellos no me arrodillo ante nadie sofía ni condes ni reyes ni nadie sólo me importa a él vaya he tocado fibra estaba de broma es que me gusta saber quiénes son mis amigos y me gusta lo que oigo vamos demos un paseo bueno vamos a ver qué nos cuenta sofía esta mañana he estado dando un caballos sabes ya dónde vais aún no no tómate tu tiempo hace buen día la gente se advierte hasta los guardas son majos por eso no estamos aún en la cárcel vale o sea que tenemos que dar un paseíto por aquí mira hay una casa muy chula vamos a dar un paseíto exploramos un poquito aún tenemos tiempo el festín es esta noche seguro que todavía no han empezado a cocinar ah mira puedo correr genial vamos corriendo mejor damos una carrerita para estirar las piernas mira sofía también corre con nosotros vamos pues es verdad es un fénix no es el de tus sueños casi que raro es como si estuviera observando algo una búsqueda del tesoro ya bueno a ver qué está mirando a ver un sueño y un pájaro mira justo en el sentido que estamos mirando desde antes de llegar hacia la casa y siempre había un pájaro claro por qué no venga vamos a ver mira hacia aquí a mira otro otro pájaro ya mira un poquito hacia estaba mirando a otro pájaro pues es verdad que está mirando este solo hay una forma de saberlo ese mira hacia allí no se parece nada a gullena ni los olores sí ahora que seguir los estatuas a ver no hace calor en gullena no de esta forma te creo aquí podemos entrar nada no muy felices días de luz felices días de luz esto igualmente me estoy dando cuenta que aquí la gente está como de muy buen rollo si no tuvieran problemas si no hay días más brillantes espero que no a ver que a buen tiempo siempre influyen en las personas gracias me quedan pocas tejas es como no sé lo noto como un poco fingido un poco falso no sé si son felices y tal pero no sé hay algo raro bastante fuerte perfuman la ropa de las dos pájaro está mirando esa casa no está mirando a que el pájaro de allí vamos a ver venga vamos a ver cuidado gallinas por aquí a ver está mirando a qué pájaro de ahí vas a ir a la de la fertilidad sí con mi esposa a ver quedémonos un poquito con la copla para donde mira el pájaro este de aquí ese pájaro está mirando hacia días hacia esas rocas y listo casi no quiero perderme la ceremonia por el hijo de las otras vale y este está mirando hacia y hacia los molinos a ver si los molinos está todo muy bien pero la iglesia no lo considera herejía si hay que ser con de para poder asumir ese repaso esta isla es bastante remota supongo que eso ayuda y con oro es fácil hacer la vista gorda y este pájaro está mirando más vaya una gran familia de aves hay que encontrar otro más imagina si llevase a un nido de verdad sería abajo esto es importante tiene que serlo seguro que sí sé que tengo que ir para allá pero a ver si puedo echar un vistazo por aquí por los molinos molinos de viento podemos entrar claro vamos a ver y esa fascinación por los molinos de viento nada podemos entrar con unas espadas escudo giratorias yo no veo más que molinos de trigo ya lo sé sofia y esa manivela será un freno para dar el molino restos anda esta manivela verdad puedo activarla no tira tira no empuja a ver qué pasa a que se ha parado el molino vamos a dejarlo como estaba me diga nada qué curioso venga hay más molinos pero no sé si en esto me va a dejar entrar ahí hay algo me sale un icono pues sí parece que podemos entrar también en este molino aquí en este molino se puede hacer algo espérate mira hay una cuerda aquí espérate ht pasa bien a ver aquí podemos hacer algo por ahí puedo entrar no puedo entrar yo no hubo a ver por un lado arriba de acuerdo vamos a ver qué encontramos a lo mejor hay más restos y más cositas que nos vienen muy bien voy a intentar en esta área vale eso es lo del molino no lo voy a tocar eso es 5 de restos no 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 suelta funciona funciona shhh vamonos discretamente vale, nada bien pues si en cada 1 y 5 de restos muy bien vale, aqui esta este carro habrá que empujarlo porque esta puerta va a estar cerrada que si? ves? venga, empujamos el carro ajá Hugo, te puedes meter por ahí? adelante, Hugo si a ver vale y ahora me abrirán la puerta tarda un poco, no? a ver eh eh ahora vale, vale estaba ya mosqueado muy bien chavalín voy a coger los restos que hay aquí dentro te subo ah, pues mira, aqui no hay restos vaya chasco no, si, si hay si, si, si están ahí abajo eso es 5 de restos muy bien y queda un molino más este último a ver mira, un cofre aquí jejeje abre zufre? no, alcohol alcohol vale, hay una escalera osea que por ahí podemos subir esto lo podemos apartar no, lo podemos meter gateando, bien venga subimos la escalera venga, subimos la escalera y... subo la escalera para que? para dejarme caer por aquí y salir fuera otra vez? no no google no se puede meter por la ventana no? no? hombre, a ver a ver cuidado con esta caída de acuerdo pues vaya a ver nada por ahí a lo mejor la puerta del molino está abierta ahí he hecho una tontería no no, 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 no hay que hacer algo, eh abajo subimos a ver que por ahí uno entra que raro, no? que raro, no? que debería... no no me deja a ver L1 para que se meta no, 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 no ahí no puedo hacer nada, tío que raro, tío no sé, a lo mejor es que en este no se puede entrar cuidado al bajar muy bien vale bueno pues creo que lo tenemos todo explorado, no? curioso, no sé que no lo deje entrar ahí a ver a ver si por aquí hay algún hueco donde se pueda meter Hugo o algo nada no es que por ese hueco no no me daba la opción no sé a ver y esto de aquí que es una especie de ruinas aquí hay una puerta como pueden cultivar tantas flores puede que el hijo de las ascuas tenga algo de poder sobre la isla me encantaría saber cultivar flores a mi me encantaría saber cultivar oro pero si el oro no huele bien vale, tu ganas si, gracias vale, no lo deja pasar, vale? eso no es un gracias bueno, vamos a investigar lo de las estatuas de los pájaros que nos hemos vivido mirando esta palacio que nos hemos puesto por aquí a dar a bandazos y bueno, si es verdad que hemos conseguido restos y demás pero nos hemos desviado un pelín pero bueno los restos siempre vienen bien a lo mejor así mirad las cometas en el aire, que chulas vale vale, esta es la última estatua de pájaros que vi que me señala hacia aquí esa dirección hay que bajar digo yo que será por aquí a ver, pues no me puedo bajar ah, es que al lado del pájaro hay una escalerilla vale, por ahí creo que por aquí puedo subir, tiene pinta ¿puedo? ¿no? vale, puedo bajar pero no se vea a ver a ver si el pásaro me indicaba para allá todo muy bien vale, no, por aquí no adelante faltaría más no veo la siguiente seguro que está detrás de esa colina vamos correcto a ver por aquí se puede subir a ver no, estoy bien hemos caminado mucho esta isla es enorme es, mira otro pájaro mira hacia esas columnas claro por aquí veo un cofrecito que brilla teatro antiguo teatro antiguo y parece importante veamos venga, el cofrecito que he visto por aquí con el rabillo al ojo abrimos alcohol y azufre vale mirad el pájaro que pájaro el hijo de las ascuas quizás haya más bajo esas hierbas vamos a cortarlas se tarda mucho debería poder quitarlas todas de una vez que hago, las quemo o que hago? las quemo entonces sí a llamarlas es aquí, Hugo tu pájaro nos ha guiado la isla es un mapa de la isla es antiguo diría que tiene varios siglos parece bizantino hay muchas cosas así por aquí mira Amicia mira el dibujo ¿qué dibujo? el dibujo de la orden sí, ya lo veo qué orden una orden ancestral de alquimistas sé sé que nos oíste en el barco Sofía Hugo está enfermo no es contagioso aún así la orden quería encerrarlo para hacer lo que quisieran con él pero yo... no te doblegas entiendo y... ¿qué habéis venido a buscar aquí? algo que lo ayude es fácil es fácil si este símbolo señala zonas importantes ese de ahí bueno es bien fácil de encontrar los dientes se llaman las madres se llaman las madres ¿lo sabías? eh... un rollo lo sé tiene sentido vayamos a visitar a esas madres dientes ¿nos acompañas? si queréis te lo dije os debo una pues vamos sí vamos a escalar las vistas desde ahí serán impresionantes vaya que ganas de llegar venga venga sube ajá las madres ¿no? hay una casa sí es una especie de templo santuario creo que lo llaman así y ahora siento mucha curiosidad al respecto vale hay que cruzar el río que agradable por aquí hay un puente vale, genial por cierto a ver ya que estoy por aquí vamos a echar un vistazo a eso de ahí ¿esto qué es? un marcadillo o algo así ¿no? coronas de flores adoren al hijo de las antuas con estas desplendidas flores de nuestros campos hola 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 ¿váis al puerto? no, que va ya fuimos ayer gracias quedémonos por aquí y echemos un ojo vale no me dejan pasar jejeje bueno, vámonos a ver a ver ¿por dónde cruza el río? por el puente, claro mira, hay uno pescando ahí con la caña y todo vende alquimistas el pequeño tiene visiones jajaja ¿qué más se puede esperar? la enfermedad de Hugo es especial nuestra madre es alquimista pero no pudo hacer nada es como una maldición ¿quién maldeciría a un bebé tan mono? no soy un bebé es el linaje se remonta al principio de los tiempos no es justo pero así es a ver qué vemos por aquí es real Sofía en Guyena la inquisición nos persiguió por esto llegamos por los pelos fue horrible mataron a todo el mundo vaya vale encontraremos lo que estáis buscando os lo prometo gracias está vacía vale no hay ningún edificio más que explorar ni nada ¿no? por aquí venga sigamos nos hemos debido un poco un pelín yo creo que el camino principal vamos creo que nos lleva hasta allí aquí hay unas escaleras vaya una puerta espero que esté abierta bueno por la muralla lo que lo aparece está desruida yo creo que podemos pasar eso es el camino hacia el santuario vale hemos acabado aquí sí vamos va a ser un buen paseo os ha hecho una carrera con cuidado no quiero que te hagas daño gallina no 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 a no 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 que tú no me gusta la montaña tengo lo que necesito en el mar a mí sí me gustan son grandes y altas y al llegar a la cima eres grande y alto es que es la primera vez que escala una bueno en ese caso seamos altos y grandes sigamos llega las madres que calor hace mirad ya casi estamos en el santuario sabes lo que significa casi venga merecerá la pena mirad qué tamaño tiene bueno qué esperáis encontrar ahí quiero ver el pájaro de verdad o el árbol o el estanque yo prefiero un elixir algo que te ayude hubo puede que el pájaro tenga uno agua de manantial cómo puede correr con este calor cosas de niños y se duerme en un santiamén a ver con el agua parece fresquita no está justo lo que necesito tienes la cara un poco manchada yo te limpio me rindo me he escalado por completo una marinera vencida por el agua me ha dado los ojos vale bien hecho ya me vengaré como voy de recursos por cierto y ni fer seis siete siete más tengo de todo vale no me deja correr en esta zona hay que ir al trote sí es seguir el camino no tiene mucha pérdida no más mira se ve en escalera ya ese santuario es enorme sí me vieron pasarlo fatal tallándolo ah cabras hay muchas amicia no tengas miedo prefieren comer hojas de olivo a niños sí pero gritan estoy aquí vaya ya nuestro fiero guerrero tiene miedo de las cabras son demasiadas los dirigís al santuario del hijo pues sí sí que llegáis tarde como veis han cerrado la puerta para la ceremonia una ceremonia habíamos venido aquí por el pequeño bueno ese camino de cabras os acercará un poco pero tendréis que verlo de lejos el condi y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer no quieren gente desconocida por aquí lo tendremos en cuenta gracias vale el camino de cabras hay que seguir que es este de aquí por cierto si os encontráis con Tramontan mandadmela de vuelta es una de mis cabras vale buena suerte espero que no nos ataque que es una cabra no un lobo pero gritan eso sí solo dicen ve no te preocupes por eso pues han cerrado el santuario menuda suerte mirando el lado bueno no se cierra un sitio si no guarda algo importante pues sí ahora siento más curiosidad escuchar es la cabra que mencionó Tramontani sí estará dentro de la casa bueno de momento vamos a coger el cobrecito a ver abre cerrada vaya eso hacen los héroes de acuerdo habrá otra forma de entrar correcto vamos a buscarla aquí está deberías regresar con tu dueño cabras de pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos es imposible saber qué piensan puede que no estés preparada para su sabiduría a ver a ver a ver por aquí hay alguna ruta no puedo entrar por donde entro ahí este hueco de aquí nada no y por aquí nada tampoco a ver quita 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 hay un hueco ahí sí por ahí puedo mandar a Hugo a ver hay un hueco ¿no? a ver espérate vamos a quemarlo y salimos de dudas eeeh iniciar con la mano eso es vaya esto va a ser toda una misión de rescate espero que sea simpática seguro que nos lo agradecerá a su manera y si no la encerramos otra vez ¿no? tranquilo que te protegen dos mujeres de armas tomar vale así se extinga un poco el fuego hay un agujero en la pared sí venga adelante Hugo y abrenos la puerta que gracioso es no siempre pero casi siempre sí voy a abrir la puerta no te quedes detrás vale venga abre ahora venga está la fugitiva la has salvado Hugo ¿quieres saludarla bien? venga mira me haja interactuar iré contigo te has ocupado de lo más difícil no la asustes y no pasará nada y si grita gritar no es morder tú piensa que puede pasar y ya está lo intentaré ¿ves? es muy fácil no todas gritan sí es muy maja vale la hemos salvado has superado tu miedo y yo quiero ver el santuario ¿nos vamos? sí vete tu papá te está esperando no se mueve ya se irá es un alma libre vale también también ah mira ¿no había cabras en tu sueño? no pero puede que ahora las haya ¿quién no querría soñar con cabras? venga vamos estamos más cerca ¿y qué se supone que van a hacer los condes de la ceremonia? gracias ser no lo que me esperaba ¿qué hacemos con las últimas ofrendas? las dejamos aquí de momento después de la ceremonia no hay que matar a ningún soldado ¿cómo cruzaremos la puerta? no puedo atacarlos acabaríamos entre rejas o algo peor tengo un truco el brismo ha conseguido ah vale venga despacio cuidado ¿cómo cruzaremos la puerta? no puedo atacarlos acabaríamos entre rejas o algo peor tengo un truco el prisma concentra la luz puede prender la maleza alta y sale humo distraerá a cualquier guarda probemos dime a dónde quieres que vaya el guarda entre la maleza el hijo lo sabe sí eso es lo más importante ahí prueba ahí ha funcionado genial mueveos en cuanto se vaya no durará mucho muy bien una falsa alarma qué calor, ¿verdad? estos uniformes ya sabes cómo es el conde le gusta que sea formal ya pues la próxima vez pediremos hacer guardia cerca de las ruinas hay más sombra y me gustaría ver la profesión por ahí no puedo entrar por ahí tampoco ahí sofía saca tu prisma es hora de quemar hierba ¡eh! humo ¿de dónde viene? lo pone muy fácil nada de qué preocuparse eso es vale vale, ahora allí no, ese no allí sofía nos diría bien tu truco no va a tardar en arder ¡eh! ¿de dónde diablos vienes? siempre funciona me he vuelto a equivocar quieto, quieto sofía ¿puedes usar el prisma? vamos a capturar la luz o sea es que tiene que mirar vale tiene que mirar hay alguien rondando por aquí avísame si ves algo venga funciona alguien se burla de nosotros buscad siempre funciona aquí está la puerta rápido lo pone muy fácil lo pone muy fácil perfecto con el ruido que es al cerrar la puerta nos da una cuenta sí pero aún no hemos llegado venga a ver qué hay aquí salite tengo aquí alguna mejora disponible a ver la de onda no la de ballesta me falta poco alquimia la puedo hacer mejora la munición alquímica y le permite matar al enemigo lanzando una base y recombinando con Inifer pues esta vamos a hacer fuego fuerte vale por aquí creo que por aquí hola está muy alto vaya pegaos a la pared y seguid me estoy mareando maldita sea estás bien ya está vale vale vaya con tus acrobacias chaval quiero seguir sí sigamos adelante hemos llegado por fin estás bien Hugo lo siento era demasiado arriesgado ya estoy mejor gracias sofía no es nada solo era mi mayor pesadilla vamos a andar un rato sobre tierra firme que de flores serán para la ceremonia vale que tenemos por aquí armadura pesada armadura pesada y otro parece que nos estamos acercando pero no podemos dejar que nos vean nos matarían o nos echarían de la isla no creo el conde hace bien al tener cuidado el camino principal está abarrotado demos un rodeo cuidado arruinan el momento más importante de daño no lo harán nos aseguraremos de ello aquí no hay que matar ningún solo han dicho así que vamos a ir despacito a ver aparta sofía ahí hay un cofre pero para cogerlo de nariz se ha plantado ahí por ahí no puedo subir para que esté el ruido en la escalera demos un rodeo como han dicho siempre entra la paja siempre los masajillos esto la paja eso he pensado yo demasiada seguridad para una simple ceremonia y de confianza no siempre fue así cuidado no ha visto el mirado vale joder que cantidad de guardias hay a ver vale ese está medio de espaldas si me meto por ahí a ver es que estaba por aquí ¿dónde está? ¿se ha ido? ¿dónde está? no tengo no hay ratas con lo cual no puedo ah vale que baja hasta abajo haciendo la ronda vale vale a lo mejor le puedo tirar una piedra para distraerle ¿no? este no vale tengo que esperar a que se dé la vuelta si porque se queda ahí ahora él se dé la vuelta y baja para abajo cuando se dé la vuelta pasamos saltamos por aquí y nos metemos ahí enfrente habla del carro Sofía ¿te has enterado de algo de la orden durante tu visita? no solo el hijo la madre y el padre quizás porque es muy antiguo quizás venga venga esto me lo llevo azufre bueno vale es esta de espaldas el otro se ha alejado mire por aquí el conde no quiere soldados dentro del santuario ¿entendido? entendido sería un sacrilegio el hijo necesita paz no armas venga a ver ¿puedes usar el prisma? vamos a capturar la luz ¡eh! eso es ¿humo? ¿de dónde viene? lo pone muy fácil cofrecito no hay nada vale aquí no ha pasado absolutamente nada bien, bien, bien vale a ver ¿ahora qué? un guardia pesado y ese pero tengo ahí lanzar roca con la mano si lanzo la roca con la mano y pega ahí el ruido puede atraerlos ¿vale? pero quiero ver primero el recorrido que hace el guardia pesado te mete un estacazo con el arma es una especie de mallar con fuego dentro de la bola pues un estacazo mira tiene la hebilla esa en la armadura te vas a ir vamos a ver mira, detecta vamos a ver para que se deje un poquito el blindado aléjate ahí va eso es ese ruido a ver tú no lo vas a estar haciendo nadie rápido hasta que el blindado se dé la vuelta que me va a ver que me ve el blindado no habrá sido nada bien, bien, bien a ver quieto aquí ahora el blindado va a bajar hasta ahí abajo y es cuando tengo que aprovechar para pasar venga, tira para adelante si además no tienen que ver muy bien con esos cascos que llevan, ¿eh? esas cascos de armadura venga, fuera, fuera sigamos por aquí bordeando estarán distraídos por la ceremonia de allí ¿qué ceremonia es? buena pregunta pues ya lo veremos cuando lleguemos a ver ahí ahí hay una torre enorme y rota ¿podremos subir? parece haber escaleras ¿se nos mueve? podría ser una entrada abandonada bien visto probemos ese humo es raro vaya y va el blindado en vez del otro es que eso es lo que no entiendo a ti a ver yo quería que fuera este no el otro ahora el he liado porque me he atraído al que no tenía que atraer que no lo vean voy a meterle la paja por si acaso nada importante eso es nada importante vale a este le voy a tener que distraer usando el prisma justo con los matojos de detrás y entonces yo puedo avanzar ahí y una vez que esté ahí ya puedo pasar vale ya he pillado como es hay que quedarse un poquito sobre todo del recorrido que van haciendo los guardias blindados arriba y abajo vale 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 genial si funciona pero vale que no tiene que ir este no se mueve de aquí este hay que esperar que mire un poco para allá y pasamos a ver espera mierda así no como me quito este guardia aquí a ver es lo que no a ver se ha ido blindado ¿no? vale y el otro también se aleja a ver ahí y es que este no se mueve el cabronazo tío y me ves y paso ¿eh? ¿de dónde viene el hombre? no lo pone venga funciona a ver a lo mejor este es como una roca si paso me ve el condenado te riesgues mucho por gente a quien apenas conoces Sofía sabes que no hace falta te lo debo pero no es más que una excusa es todo muy emocionante mejor pero tengamos cuidado ¿cómo llego a ti? ¿cómo llego a ti? a ver porque este condenado ahí no no va espérate a ver si es que es a ver ahí ¿ah? ahora era eso uh venga lo pones muy fácil venga bien 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 mira estoy forjando mucho la máquina ¿eh? chavales vale y ahora este que quemé ahí Sofía porque esa es la puerta yo creo Sofía saca tu prisma es hora de quemar hierba nada no me lo puedo creer ahora vale, vale que la costa un poquito siempre funcí venga funciona esta puerta venga vale, bien venga, dentro Sofía cierra 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 no cierra la puerta la madre que te parió cierra la puerta coño no he encontrado nada vale a ver esto no nos lleva por aquí lo estamos logrando amigos ya casi estamos vale hay que subir con nosotros trabajo pero pero bien estoy seguro de que hay algo dentro de la montaña vale yo también banco de trabajo pero no voy a tener puntos casi nada no hago nada hay que buscar restos venga por aquí por aquí eh a ver vale vale un segundo vale vamos a mirar por aquí a ver venga a ver sube sube hay nada por aquí por aquí cuidado al bajar de acuerdo estamos esperando a los rezagados id acercándoos mientras tanto rezagados seremos nosotros que vamos a hacer ya lo pensaremos a ver está abierta la tienda ¿no? niños y amigos hoy es el día más largo del año la luz del solsticio de verano nos ilumina una vez más aún así en estas frías cámaras lejos del sol el hijo de las asguas aún duerme es hora de llevar la llama del fénix el fénix a sus asguas la tienda este pájaro así demostraremos que merecemos cuidar de él como madre como padre recemos juntos antes de entrar ven tú que crees llamativo pero creíble es un disfraz así Abre la mente y el corazón. Es hora de contar su historia. Así no se olvidará jamás. ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque y haremos lo que digan. No deben reconocernos. Vamos. Bueno amigos, voy a pausar y vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Esto está muy interesante, ¿eh? ¿Aquí qué se ocultará? Bueno, lo descubriremos en el próximo capítulo. Como siempre digo, agradeceros que se hayan pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis, no seguimos viendo por el canal.